¿Qué es el sector turístico en España? El resto del sector, que es la mayoría, que está muy atomizado y eso dificulta enormemente el acceso a la financiación y, por tanto, a conseguir un mayor tamaño para poder innovar, mejorarse, diferenciarse, invertir en IT, invertir en innovación. Entonces, yo diría que es cierto que a día de hoy hay un interés mayor, que esos fondos están demostrando un interés claro por entrar en nuestro país. Es así, es algo que se ha disparado y nosotros lo estamos viendo constantemente. Entonces, probablemente habría que diferenciar, ¿no? Por un lado, esas empresas tan pequeñitas que yo mencionaba y, por otro lado, quizá… Pero buscan entrar para salir pronto, entrar para quedarse… Sí, respondiendo un poco a la estrategia que estos siguen, sí. En realidad, hay que diferenciar. Tenemos los fondos de inversión a luz… Gracias.